¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¡Vocabulario hay que repetir! Huevitos sorpresa de Larry ¡Hola! ¡Hola! ¡Oveja! ¡Oveja! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Foca! 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 ¡Oso! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Abeja! ¡Abeja! ¡Obeja! ¡Fuca! ¿Oso? ¡Abeja! ¡Adiós! ¡Fuca! 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 Peer? Oh! Peer! En inglés! Pepper! En inglés! Peer? 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 Peer?! Peer? Peer?! En inglés. Tomato! Tomato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuuuuh! ¡Sí! ¡Sí! ¡En inglés! ¡Garlic! ¿Ah? ¿Sí? ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo sé! En inglés. Carrot. Pepper. Tomato. Garlic. Carrot. ¡Adiós! Los niños en mi casa aprenden con First. Aprenden con First. First, First, First. First. La aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números. Letras. Colores. Docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First. La experiencia de aprendizaje completa. Busque B.A.F.C.A. en las tiendas de aplicaciones. Excalibur. ¿Sí? No. 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 Aprende. No. 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 ¡Ah! ¡Mamá, mamá! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Ah! ¡Anaranjado! ¿Oh? ¿Eh? ¡Pulpo! Ah! ¡Wow! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Negro! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Peace! ¡Rosa! ¡Morado! ¡Azul! ¡Medusa! ¡Medusa! ¿Ah? ¿Ah? ¡Lala! ¡Ah! ¡Verde! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Ah! ¡Estrella de Mar! ¡Uy! ¡Mulpo! ¡Peace! ¡Medusa! ¡Medusa! ¡Estrella de Mar! ¡Mulpo! ¡Adiós! 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 ¡Hota! ¿Qué tal de las musas que se encuentro en donde vas? En inglés. ¡Chucan! ¡Chucan! ¿M? ¡M! ¡Lo sé! En inglés. ¡Mosquito! ¡M! ¡Alligator! ¡ manera de ser diverso! ¡Tucan! ¡Tucan! ¡M! 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 Adiós. Aprende con First, aprende con First, 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 First. First, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡Es Cali First! ¡Hola! ¡Surpresa! ¡Ah! 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 ¡Auch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Serpiente! ¡Lo sé, lo sé! ¡Lobo! ¡Oye! ¡Salta! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Delfín! ¡Delfín! ¡PALOMA! ¡Serviente! ¡Lobo! ¡Delfín! ¡Adiós! 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 ¡Vocabulario, vocabulario, hay que repetir! ¡Huevito sorpresa de Larry! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Ah! 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 ¡Leon! ¡Ouch! ¿Eh? ¿No? ¡Cayo! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Mono! ¡Auch! ¡Oye! ¡Salta! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Gato! ¡León! ¡Cayo! ¡Gato! ¡Mono! ¡Adiós! 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 ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Auch! ¡Caballo! ¡Lo sé, lo sé! ¡Rana! ¡Oye, salta! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Perro! ¡Elefante! ¡Caballo! ¡Perro! ¡Rana! ¡Rana! ¡Adiós! ¡Rana! ¡Rana! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Oruga! ¡Amarillo! ¡Aarguillé! ¡Negro! ¡Rrufo! ¡Catarina! ¡Rosa! ¡Negro! ¡Azul! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Café! ¡Anaranjado! ¡Azul! ¡Araña! ¡Oruga! ¡Catarina! ¡Mariposa! ¡Araña! ¡Adiós! ¡Mariposa! 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 ¡Sorpresa, sorpresa! ¡La, la, la! ¡Jaga! Verde, amarillo, anaranjado, rana, wow! Negro, amarillo, abeja, abeja! Negro, amarillo, abeja, 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 abeja! Amarillo! Amarillo! Anaranjado! Café! Léon! Léon! Rojo! Anaranjado! Azul! Gallo! Gallo! Rana! Abeja! León! León! Gallo! ¡Adiós! 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 ¿Ah! ه! Padre! Rodolfo. Padre! 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 Bien. ¡Sorpresa, sorpresa! Grillo, 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 pollo, pato, pato, búho, grillo, adiós. ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Huevito sorpresa de Larry! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! ¿Eh? ¡Pato! ¡Wow! ¡Café! ¡Rosa! ¡Aaah! ¡Mono! 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 Rojo, negro, azul, ¡vamos! Verde, negro, amarillo, ¡Iguana! ¡Pato! ¡Mono! ¡Pavo! ¡Iguana! ¡Adiós! ¡Pavo! 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 Trompeta! Oh! Wow! Oh! 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 Trompeta! Ha-ha! Oh! 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 Hmm? Oooo? Oooo? Jocelyn? ¡Suscríbete al canal! ¡Guitarras! ¡No! ¡No! ¡Tabor! ¡Tabor! ¡Trompeta! ¡Lauta! ¡Zambul! ¡Guitarra! ¡Map! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Map! 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 Pee! Pee! Pizza! O o o o o a a ac Pee o-n o o a ac Pee o a ac Pee eaa eeeh! ¡Gracias! ¡Hamburger! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! En inglés... ¡Cookie! ¡Cookie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y! ¡Oh! ¡Y! ¡Lo sé! En inglés... ¡Ice cream! ¡Pizza! ¡Hamburger! ¡Cookie! ¡Cookie! ¡Ice cream! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Berry! 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 ¡Ah! ¡Berry! 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 ¡ Oooh! ¡Berry! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ese? ¡Ese! 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 ¡Soccer Ball! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ahhh! ¡En inglés! ¡Biscuitball! ¡Biscuitball! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Woo! ¡Té! ¡Té! ¡En inglés! ¡Tennis Ball! ¡G! ¡Lo sé! ¡En inglés! ¡Golfo! ¡G! ¡Soccer ball! ¡Biscuit ball! ¡Tennis ball! ¡Golf ball! ¡Adiós! Los niños en mi casa aprenden con FIRST, aprenden con FIRST, 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 FIRST. FIRST, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. FIRST, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡It's the universe! ¡Gracias! 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 ¡Trompeta! ¡Lo sé! ¡Triángulos! ¡Trompeta! ¡Konga! ¡Silófono! ¡Trompeta! ¡Konga! ¡Triángulo! ¡Adiós! ¡Triángulo! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vocabulario! ¡Vocabulario! ¡Todos a reír! ¡Vocabulario! ¡Vocabulario! ¡Hay que repetir! Huevito sorpresa de Larry. ¡Vocabulario! ¡Vocabulario! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carro! ¡Trem! ¡Melicóptero! ¡Carro! ¡Carro! ¡Marco! ¡Adiós! ¡Marco! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡W! 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 En inglés... ¡Watermelon! ¡W! 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 En inglés... ¡Dominos! ¡Dominos! ¡W! ¡Ah! ¿Ah? Mmm... ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Eh! ¡Sí! En inglés... Tricycle. ¡Ah! P... ¡Oh! P... ¡Lo sé! En inglés... ¡Ussle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Book! ¡Eh! ¡Tominos! ¡Tricycle! ¡Ah! ¡Buscle! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Berry! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Andamos! Baby First, cliquea el botón para suscribirse abajo.